Les damos las buenas tardes a todos y les damos una bienvenida a esta versión especial de Estudio Futuro con un gran invitado y sus amigos. Estamos hablando de Manuel García, así que una bienvenida grande Manuel a este Estudio Futuro versión especial. Muchas gracias, gracias Futuro también por este momento. Es un honor y un placer tenerlos acá junto a un amigo, Craig Thatcher, que ha estado contigo y que estuvo con nosotros también en La Ley del Rock, así que welcome Craig to the Estudio Futuro Special. Ah, gracias. Y otro gran amigo tuyo, que está acompañado en todo el camino, ha estado contigo Diego Álvarez, además de mecánica popular de aquellos días. Recuerdo el día que los vi en la Sala Master, hace miles de años, a un experimento maravilloso musical. Así que la bienvenida. Esto es un programa, como decía, de Estudio Futuro Especial, un registro en vivo de canciones, conversación. Vamos a explorar además un tema súper importante en tu música, Manuel, en la de Craig y en la de ustedes, que es el mestizaje, las mezclas y, por supuesto, las grandes canciones. Así que les propongo que partamos con una canción y de ahí vamos abriendo las temáticas. Vamos a abrir la canción, Craig, y luego continuamos hablando. La voz del toreno. Ayer yo me perdí y te encontré en los espejos. Viajé a otra dimensión, como un salón lleno de huesos. Y ayer, bajo un sillón, un frasco azul, que era veneno. Y tú, sentada ahí, me diste un sueño. Y viste un niño en mí, abriste un cuento. Me vi con tanto amor, solo en el viento. No sé por qué fallé, yo no lo vi, aún no lo creo. ¿Será que el tiempo en ti no es igual, es un misterio? Si yo viajé hasta el sol, solo por ti, y a un plano inverso. Dijiste, ven por mí, y yo pasé, y era el infierno. Y tú, sentada ahí, me diste un muerto. Y yo, cuando lo vi, dije en silencio, los huesos del salón y aquel veneno. Después, besé tu voz, pero con miedo. Después, te hice el amor, pero en silencio. La voz de todo. La voz del trueno 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 en este especial de Estudio Futuro en Radio Futuro por supuesto junto a Manuel García Craig Thatcher como Margaret Thatcher para que entiendan el apellido pero nada que ver él es norteamericano de Pennsylvania Iron Name totalmente The Iron Man en este caso y también Diego Álvarez en bajo también acompañante de Manuel todo el camino ahí musical canciones que pertenecen a Harmony Lane el reciente álbum tuyo el nombre viene por supuesto del estudio de grabación en el estado de Pennsylvania donde ustedes grabaron Craig y que bueno muchas de las canciones que vamos a escuchar hoy día y a propósito de esta canción y lo que planteamos para esta conversación este tema del mestizaje ¿cuánto de esta canción que escuchamos por ejemplo integra tu experiencia desde las raíces chilenas y la experiencia también del folk del folclore internacional gente como Woody Guthrie por un lado como Robert Johnson como Lead Valley Sí, excelentes nombres como para tener una sensación de lo que está pasando en este tal y como tú lo llamas mestizaje a partir de artistas por ejemplo como Jay Book que son jóvenes producidos por Rick Rubin retoman esta escuela que tiene que ver con la música folk y de alguna manera recupera en este caso como siempre ha pasado desde Inglaterra este joven muchacho estas raíces Nashville y norteamericanas de la música tradicional vinculada también a la historia del campo de alguna forma ese tipo como de de sensación que yo tengo además de lo que ha trabajado también la música chilena con ciertos ritmos folk pensemos lo importante que fue el trabajo de los tres y que ha sido todavía en función como de de hacer temas que tienen que ver con parte de la historia de la música norteamericana como influencia camino que han continuado también en alguna medida los bunkers y otra gente joven chilena del mundo del folk que también ha incorporado estas sonoridades entonces en este caso por ejemplo la sensación de la pulsación latina cuando uno trabaja con estos ritmos para una persona en Estados Unidos sobre todo músicos es evidente entonces tendía a ser que por el largo de la frase o por la forma melódica de la frase los músicos allá en la sesión cuando grabamos en Red Rock tendían a buscar acentos que tenían que ver con acompañar muy bien las melodías y en lo melódico está lo latinoamericano en el largo del verso porque nosotros abrimos la canción en una rítmica muy que podía ser Johnny Cash exacto exacto pero en el largo del verso cuando yo hago el coro por ejemplo el coro yo lo concibía así yo lo concibía yo arrancaba en el La menor que está acá y cuando Joe Laurie cantó y la misma banda estaba de acuerdo en que había una pulsación que para ellos era que es mucho más más latina entonces más atresillado más atresillado y por alguna razón entonces Joe Laurie entendió que el coro venía desde aquí cuando es el cambio entonces es que resolvía al La menor normal desde este acorde que es más abierto cosa que para mí era muy curiosa y una cosa interesante que tú lo estás haciendo en una guitarra de doce cuerdas una Martin por supuesto que es también otro punto de unión entre ustedes claro exacto el hecho de hacerlo en doce cuerdas nos lleva también a sonoridades latinoamericanas del tiple del charango de Víctor Jara de la violeta por supuesto y en ese acorde que tú hacías al abrir esa parte del coro exacto es un acorde que se usa mucho en la música progresiva si de hecho de hecho a mí se me movió un poquito a Santana de pronto con el 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 de hecho así lo acaba de sentir en la batería y agregó ese acento ahora que empezamos a tocar con que incorporamos a Mauro Basualto el batero legendario ahí porque ha sido parte de los bunkers mucho tiempo entonces lo sintió un poco así y le dio un poquito de eso sin embargo Donald perdón Don Plowman lo toca así también en una pulsación un poco más plana gringa claro más al cuatro cuartos tradicional digamos Don es el baterista original del álbum que hicieron con Craig Craig y en tu lado de esta canción ¿cómo fue cuando escuchaste la primera vez y cómo se siente hoy ¿cómo lo sintió la primera vez que escuchó esta canción de Manuel y cómo hoy día él se integró que es lo que ustedes están escuchando recién acabamos de escuchar para mí de escuchar roots music almost western, you know, American western so when I first heard it I heard these things like this like maybe a Telecaster or something on that treble pickup, you know which would be maybe from the Bakersfield, California sound you know, that's what I the more rebel country yeah, that's what I heard and I still feel that I still, like every time we play that I put my, I get a different mindset, a different view of it, so I go back to it and I mean I have to change from what I normally would be thinking what's the name of the country start from Bakersfield he was like the big guy who died recently in 2016 that was he died in 2016 Merle Haggard, right yeah, nos contaba Craig que cuando él escuchó esta canción por primera vez claro, le encontró inmediatamente una conexión con con las raíces del folclore norteamericano del country sobre todo de la zona de Bakersfield que está en el norte de Los Ángeles una zona de trabajadores de sobre todo duros del campo y de petróleo y ahí está el gran Mel Haggard que se murió en el 2016 que es fundamental para rock porque él también pertenece a los rebeldes como Johnny Cash bueno, sigamos escuchando música les parece que este es un especial de Estudio Futuro acá en la Radio del Rock junto a Manuel García también junto a Craig Thatcher y también a Diego Álvarez en el bajo multi-instrumentista total y escuchamos más canciones de Harmony Lane este último álbum del 2016 Sobre los Campos es la siguiente ¿no? Sobre los Campos Sobre los Campos que son de trigo paso la voz brillando en el camino bajo la noche vuela un martillo toca la luna como un cristal fino y un remolino buscando algo es tu paso firme mientras duerme un niño el sol ordena algunas cosas que no son muchas pero son tus rosas y aunque sé que este lado del sol es difícil me atrevo igual quemo una vez y cambio el reloj sé que ahora durmiendo ella está revolviendo con el corazón remolinos de azúcar y sal ¡oh! Oh, oh, oh Si tú te sientas tan cerca mío El rojo invade todo lo que digo Te veo entonces entre la escena Del comunismo como última escena Abriendo entonces ala y sombrero Sin más preguntas soy quien llora y quiero Revolviendo con el corazón Remolinos de azúcar y sal Oh, 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 oh Bravísimo, bravísimo Otra canción más de este álbum Harmony Lane Estamos con Mel García, con Craig Thatcher y también con Diego Álvarez Recorriendo la música, recorriendo, hablando de este mestizaje Sabes que justo cuando empieza la canción esta Empiezo a pensar ¿Cómo lograron, cómo tú lograste también en estas canciones Ir hacia el cuatro cuartos desde el tres cuartos? Y por supuesto que en Mecánica Popular había bastante de eso en el folclor chileno Y de repente entramos en ese interludio y es en el tres cuartos Hualseado Y justo aparece ese pedazo de música Que son ritmos muy antiguos casi siempre vinculados también al folclor de los pueblos También me imagino porque el tres cuartos siempre ha sido bailable en forma de vals Que tiene también una tradición de alguna manera yo creo que universal este hecho Y claro, en este caso se genera también una especie de diálogo Entre la voz de Joe Laurie que hace como un tecladito Ella a veces canta que los músicos escuchan y piensan que es un acordeón Hay un acordeón también en esa parte, pero es su voz haciendo un armonio Pasa que ella afina tan perfecto que cuando canta tres, cinco o cuatro voces Parece que fuera como una especie de sampler de teclado Pero es su voz Entonces ella imitó un armonio muy lindo Y también gestualmente era interesante por ejemplo ver ese tres cuartos Como ella lo hacía cuando lo grababa y cuando lo cantaba Que funcionaba como un muñeco mecánico O sea Imaginándose ella eso Como esos carruseles Sí, era exacto Entonces yo decía, mira, sí Entendió el tres cuartos también desde su tradición Desde su punto de vista y se lo imaginó como un muñeco mecánico Que canta esta parte Como una caja de música Perfecto, eso es Diego Claro, claro Y para ti, Craig El tres cuartos, obviamente, es incorporado en American music Pero no es tan común en blues, no es tan común en folk En country, maybe Zydeco Zydeco, right, y Creole How was it to integrate the two measures? Well, I actually heard it, I heard it in my head Because I listen to a lot of, I'm a big fan of Mark Knopfler And there are certain songs that he does on his solo albums Where he incorporates the accordion And he does it, sometimes it's subtly in the background And other times it's right out front And it's also got this kind of French, a little bit of French influence to it So when we went into that part where we changed the tempo In my head I'm hearing this accordion going back and forth And our keyboard player, Craig Kostelnik Can play accordion So I asked him if he come in and he's like I haven't played accordion in years I said, it's just chords there, you know Just do those nice chords And it worked Tienes cuenta, justamente Craig le pregunté sobre Cómo era esto de meterse en el tres cuartos Que es mucho más del folclore que en Estados Unidos se usa Pero no en el blues, no tanto en el folk Sí, en música como el Zydeco que él menciona Que es una música fusionada, mestizada De New Orleans y toda esa zona de Louisiana En la cual la tradición francesa La tradición negra obviamente El blues, el folk se mezcla Y es lo que él rescata Dice que es fanático de Mark Knopfler Que lo ha ocupado en su disco solista ese sonido Por eso es la cosa francesa Y que es justamente el tecladista que grabó con ustedes Que tocaba teclado, le pidieron tocar acordeón ahí Y de ahí este sonido Mucho que hablar, pero también música, ¿no es cierto? Sigamos adelante con más canciones de Harmony Lane Que es Maniquí Maniquí, gracias Sí Ahí está, verdad, cierto Ok En una botella Llora un maniquí Y una parte de él se quiere reír Y yo soy así Parecido a él Con traje de sol Llorando a un clave Porque cuando hablo parece que no tengo labios Y en el dolor el cansancio interroga mis manos Porque cuando hablo parece que solo me hubiera Taca a los muertos palabras que fueron sinceras Tú no digas nada todavía A ti te toca hablarme siendo poesía A ti te toca hablarme siendo poesía A ti te toca hablarme Y ahora el sol de antes Me está secando el traje Y es parte del paisaje Que el sol me seque El pantalón Parece que otros hombres No saben lo que hacen Es cosa de mirarte Cómo encontraste Ese botón Porque cuando hablo parece que no tengo labios Y en el dolor el cansancio interroga mis manos Porque cuando hablo parece que solo me hubiera Taca a los muertos que fueron palabras sinceras Tú no digas nada todavía A ti te toca hablarme siendo poesía A ti te toca hablarme siendo poesía A ti te toca hablarme A ti te toca hablarme Pepe, És la切ita A ti te toca hablarme siendo poesía A ti hooder A ti te toca hablarme siendo poesía A ti te toca hablarme siendo poesía Que siguen solo Buenísimo Bravo Manuel García junto a Craig Thatcher y Diego Álvarez con Maniquí canción de Harmony canción que también tiene ese mestizaje total y que viaja por distintas zonas musicales con un tumbado más marcado en una sección la otra un poquito más folk bastante más folk y que nos evoca por supuesto más allá de las letras, de las líricas tuyas que son potentísimas, también nos evoca musicalmente viaje que es parte del placer de escuchar música Mira, esta canción se fue haciendo por partes la mitad que dice ahora el sol de antes que le da como una personalidad era una canción que íbamos a poner con la producción de Marcelo Aldunate en el disco Acuario y Maniquí que yo siempre la encontraba con una tendencia a ser una especie de bolero pero más psicodélico reclamaba un pedacito de un algo de un qué y ese qué finalmente yo lo descubrí en esa estrofa cuando la canción más o menos fui terminándola en estructura yo me imaginaba siempre una orquestación tipo Ray Charles que me gusta porque el Comoy incorporó elementos también desde la música norteamericana incorporó elementos latinos aparte de las músicas de orilla de su propio origen incluso la música de iglesias como el gospel etc. yo tenía la ilusión de explicarles verbalmente a los músicos también el tema que me comprendieran lo que yo quería de la canción lo comprendieron el segundo el primero en entenderlo fue Brian en el bajo que fue el que primero agrega esta frase porque era un bolero nomás era así mi bajo era como en la vida hay amores que nunca hay en una botella pero él lo sintió claro que es más rockero es más bluesero fue hacia allá entonces claro y a propósito de aquello yo estaba escuchando mientras los escuchaba en esta canción tú mencionaste a Ray Charles que probablemente fue de los músicos negros responsables de hacer el crossover total hacia el mundo blanco y expandir la música negra en el mundo blanco incluso le dieron a él la posibilidad de producir sus propios álbumes cosa que en esa época a los músicos negros no les dejaban hacer aquello súper responsable tú decías que él mezclaba claro mezcló el country y en ese sentido les pregunto hay una canción que para mí y ha sido hecha repetidas veces desde que era de tradición oral ¿no es cierto? era una canción folk de tradición oral que es House of Rising Sun La Casa del Sol Naciente eventualmente la conocimos por Woody Guthrie ¿no es cierto? por Bob Dylan por The Animals por múltiples artistas les quería y después hay otras por ejemplo en el disco de Keith Richards reciente es Goodbye Irene canción que también hace Clapton entonces están estas canciones que dan vuelta y que nos evocan que pertenecen a tradición oral que yo creo que hay mucho en tu música Manuel de esa tradición oral primero chilena que tú escuchaste desde pequeño y te quería decir ¿qué canción a ti de pequeño chilena te marcó y te quedó dando vuelta? yo creo una canción crucial crucial para mí porque mi padre esto es lo mío mi padre tenía la tradición guitarrera pero cantaba mucho de todo el pero está un poquito de más porque era que bueno que cantaba mucho de todo pero lo digo pero porque en el oído de uno había cosas que pronto tenían que ver con la nueva ola y de pronto con Serrat Ponte Tú en años que a mi papá le gustaba algo y lo cantaba te lo digo porque ya estaba la guitarra dando vuelta en mi casa yo de ahora tenía unos 12 años y de pronto suena por la radio precisamente la canción Los Momentos de Eduardo Gatti tenía la intuición de que eso podía ser la canción entonces escuchar como ese bombo chileno al final más los teclados encima de la guitarra la letra poética profunda el sentido de ver que alguien estaba tocando la guitarra que no era como la tocábamos en el barrio a charrangazo limpio sino que había algo más sofisticado eso es 6 octavos claro así es entonces exacto y se notaba ya también en Eduardo Gatti en esa canción la búsqueda de otras músicas que había precisamente la mirada latinoamericana que a él le toca pero que estaba también trabajando con la guitarra como con otras influencias y otra manera de tocarla de hecho una guitarra de acero ya tocada así como con cuerdas con dedos por ejemplo lo vemos primero en Eduardo Gatti después les ha llamado mucho la atención en Norteamérica a la gente incluso de Martin que yo toque la guitarra con los dedos y sin las uñetitas esas que se ponen yo pensé que me iban o a crucificar o a qué pero nunca pensé que les iba a gustar y precisamente de pronto viene Kent es ingeniero de un estudio Kent Hetman y me pasan las uñetas y Clay le dicen no él toca con los dedos y como unos ojos abiertos pero como de buena onda así como ya a ver cómo va a ser la cosa y por suerte también Dick que es uno de los arquitectos de las guitarras Martin estuvo en nuestro concierto en Bethlehem yo me quería morir cuando lo vi en primera fila porque uno de los creadores de la guitarra y pensé que me va a decir un luthierco total total extraordinario uno de los fundadores y le llamó la atención le gustó se fijó en la técnica de dedos sobre la guitarra Martin y bueno aquí estamos me recuerda porque estábamos probando sonido en delante ustedes estaban probando sonido y justamente Craig se puso a tocar una canción donde Lindsay Pagginham toca una Martin justo igual a la que tú tienes en tu mano o sea no es el mismo modelo más bien parecida a la que tienes es una D28 con dedos abiertos sin uñeta y Mark Knopfler también que es la otra persona que tú mencionaste dos grandes guitarristas tocando dedos abiertos en cuerda de metal y como tú lo haces ¿se animan a tocar un pedacito nomás de House of Rising Sun en versión de ustedes aquí? a ver House of Rising Sun un pedacito así improvisado la casa del sol naciente canción emblemática There is a house in New Orleans They call the rising sun And it's been a ruin of many a poor boy And God I know I'm one My mother She was a tailor She sewed my new blue jeans My father He was a gambling man Way down Way down In New Orleans All in All in Well the only thing A gambler needs Is a suitcase He's chasing a trunk And the only time That he is satisfied Is when he's on the drum With one foot On a platform The other foot Is on The train I'm going Back down To New Orleans Just to wear Just to wear That ball And So mother Tell your children Not to do What I Have done Spending Lives In sin And misery In the house Of the rising Sun Well there is A house In New Orleans They call The rising Sun Oh Lord It's been In a ruin Of many A poor boy And God I'm the one I'm one Wow Bravo 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 We have a new song For the show I haven't done it In a long time Eso fue una Inspiración del momento Estás en Estudio Futuro Acá especial Junto a Manuel García Craig Thatcher Y también Diego Álvarez Una volada Una zapada Así tiene que ser Me encanta que en un programa de radio Te lo digo Hernán De verdad Sucede lo que tiene que suceder En una mesa de músicos Que pronto Oye este tema Ya vamos a ver Cómo va Así va naciendo la música La inspiración La gana de tocar Etcétera Con cosas vivas Sí Y además con este mestizaje Que hemos estado conectando Décadas Estilos Gente que en el fondo Venía del mismo lugar A pesar de que están en continentes Tan distintos Tiempos Tan distintos Esta canción la cantaba mi papá En esa versión como en castellano Que hay Hay una casa Me trae recuerdos Si tú me lo preguntas También infantil A propósito de lo que me preguntabas Otra canción que me marcó Precisamente es esta Por la belleza La emoción que tiene Entonces me emociona Por ejemplo Mucho estarlo tocando ahora Son cosas reales Que nos tocan De verdad De hecho Te lo digo Que no hablo nunca de esto Pero mi hijo Que está comenzando a tocar la guitarra Muy bien De 13 años Me acaba de preguntar Por esta canción Hace unos 4 días atrás Y la estaba sacando Y me emocioné mucho Porque estaba yo En la pieza Me preguntó Creo que la conozco No sé De repente Escuché que estaba por ahí Como tan Tratando de tocarla Entonces está muy lindo Que la hayamos citado ahora Conexión Conexión total Bueno Sigamos adelante Les parece Con más canciones De este nuevo Nuevo entre comillas Pero igual es bastante reciente Album Harmony Lane Y una canción que también Habla de los caminos Algo muy presente en la música En la música folk En la música Que siempre tiene que ver Con los viajes La búsqueda de nuevos destinos Buscarte las monedas también De sobrevivir Tú mismo lo hiciste En algún momento Viajaste desde el norte A Santiago La parte gitana De la música Leí tratando de sobrevivir Camino a casa Camino a casa Que se la pudiéramos también Dedicar al guitarrista De The Police Que se las pasó también Difícil en Los Ángeles Cuenta una historia Muy interesante En su documental Véalo por ahí Camino a casa A veces me dices Que vuelva pronto A casa Y como un lobo Enamorado De la luna Voy corriendo Tú sabes que vengo De lejos Es deforme En las vitrinas Mi reflejo Porque mi corazón En confusión Es como la excusa perfecta Para jugar Y amar tu flor Y caminar La población Calle es de tierra Yo sé Yo sé lo que quieres Pero es que no puedo También te amo tanto Que encuentro en el acto La manera de nadar Entre la luz Que va creciendo De tus manos La manera de sufrir En una cruz En los momentos En que te amo A veces me parece Que te hablo solo Con el pensamiento Es así Como prefiero No pongas la corona De tu reino En la cabeza De un muchacho Como si esto Simplemente fuera un juego Un príncipe malo Es un príncipe bueno Corona de espinas Corona de sueños Yo esperé Bajo la luz Del metrobús El tren que nos lleva Al infierno Y disparé Con tanto amor Gritaba en gol En el estadio En el estadio De mi pueblo Yo sé lo que quiero Pero ya no hay tiempo Porque voy corriendo Corro como el viento Yo sé lo que quiero Pero ya no hay tiempo Porque voy corriendo Porque voy corriendo Corro como el viento Corro como el viento Por aquí y por allá Para decirte lo que siento Como el viento Por aquí y por allá Para decirte lo que siento You viento Oh 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 Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Estudio Futuro, estás en Radio Futuro, la radio del rock, junto a Manuel García, Craig Thatcher y Diego Álvarez, con un viaje a través de la música, dado que estamos ya en este camino a casa, ¿qué tal si seguimos con otra más, como el rancho, hablando de casa? De resumirte, para que la gente tenga una idea. Había un viejito ahí en la Feria Grecia, que se pone en la calle, con discos desde los lleneros de la frontera hasta Elvis Presley. ¿Cómo ocurre eso? Porque pasando por las películas del western italiano antiguo y Morricone, la conexión con el campo es como una idea general que hay y que también es muy universal. Entonces, de pronto, entre Charros de Lumaco y la época de Elvis vestido de vaquero, ¿no? Entre conectar con el blues también, de alguna manera, en estos recuentos, en estas síntesis que la gente hace de manera popular, se llega a estas conexiones de cómo el blues que inspiró a Rolling Stones puede estar, de alguna manera, conectado con unas músicas que también inspiran a gente que hace música ranchera. Entonces, bueno, ahí está eso que pudiera ser entre Charros de Lumaco y Rolling Stones, en este caso, que se llama El Rancho. ¿El Rancho? Los Rolling Stones hicieron esta canción. ¡Ah, bien! Esta canción... Dressada como un charrón, con un sombrero. Keith Richards con un sombrero. Sí, pero vamos a cantar en China. El Rancho. Un, dos, tres, y... Tú sabes que tengo manos Para sembrar y pintar Tú sabes que tengo manos Con callos de trabajar Tú sabes que un buen soldado Ha de esperar y a esperar Por eso le estoy hablando Por si lo quiere pensar Que cuando entre en mi rancho Que un segundo es mejor Que el día que fallé Que el año que pasó Que el tiempo que se fue Se fue Se fue Que un segundo es mejor Que el día que fallé Que el año que pasó Que el tiempo que se fue Se fue Se fue No, 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 no Tú sabes que lavo platos Y que también sé barrer Tú sabes que corto leña Y que también sé leer Que saco flores del palto Cuando es la hora del té Por eso piénselo usted Lo que ahora le estoy contando Que cuando entre en mi rancho Que un segundo es mejor Que el día que fue ayer Que el año que pasó Que el tiempo que se fue Se fue Se fue Se fue Buena canción Buena canción Y ahí complementando Este mestizaje Que obviamente es la frontera De Estados Unidos México Que además Está tan controvertido Todo el tema de Trump El tema del muro y todo eso Pero que ese sonido Está presente en toda la música Por ambos lados Tanto el blues y el folk Yéndose a México Como lo mexicano a Estados Unidos Claro It's world music Exactamente Truly world music Es como Claro You know The mixture The crossbreeding Happening all the time Yes In Tex-Mex In Corridos In Narco Corridos And I remember songs From Crosby, Stills, Nash & Young Where you know That influence Oh sure You could notice I remember Yeah Manassas You remember The band that he had Manassas Yeah Yeah Stefan Stills Absolutely What do you think of him As a guitar player I always liked him I love Buffalo Springfield And a friend of mine Chris Hillman Who was in The Birds And The Flying Burritos He was on that record With Stephen Stills Manassas Manassas He played on that Yeah So we talked a lot About that particular record Ese album Se los recomiendo A toda la gente Que nos escucha Es un proyecto paralelo No sé si te ha tocado Escucharlo Ustedes dos Manuel o Diego Claro Está toda la influencia Porque además Habían percusionistas Latinos Tocando con él Había un percusionista I forget his last name But it was a Latin percussionist Playing with Stephen Stills In those days No I'm not sure Who that is Yeah But anyway You know This breeding La mezcla De mestizaje Like it's said in Spanish It's amazing Present in the music You guys have been doing We have a few more minutes Te quiero preguntar algo Manuel ¿Alguna vez te tocó Hacer el derecho De vivir en paz? ¿Lo has tocado En la época Mecánica popular Ahora? Porque también Es un mestizaje Entre los vlogs Que era ¿No es cierto? Esta banda Que se desmarcaba Que mezclaba el rock Con lo latinoamericano Como tú decías Que era acusado Que era acusado Por los extremos El lado más izquierdo Les decían momio Y el lado más derecha Les decían comunista Igual que le pasaba A los jaibas Claro Pero ellos estaban ahí Haciéndolo Y muy amigos De Víctor Jara Esa 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 cruza Precisamente de energía Fue la que llevó A que precisamente Víctor Por la gente Que entendía Del folk mundial Los descubridores Lo valoraran muchísimo Osh ¿Cómo es el nombre De este? Philox Philox Que vino a Chile Y estuvo pendiente De lo que estaba haciendo Víctor Cuenta un libro Por ahí Bastante cabezón Con respecto a la música Política y social En el mundo Pero no solo músicas Digamos de izquierda Sino que músicas Que han revolucionado Al mundo Exacto Alcanza hasta épocas De Cobain De Clash De bandas revolucionarias En el fondo Y comenta que Que a Víctor De él se hablaba En Estados Unidos Entre la gente entendida Como el más genuino De estos cantantes Contando a A Dylan Contando a No sé A Pete Seeger Claro A gente de esas épocas Entonces Claro Lo que sucedía En esta canción Precisamente Tenía mucho que ver Con esa Con esa Con esa forma universal De entender la música Y no Precisamente Cerrarse En guetos O círculos Que ven solo Influencias y raíces De hecho Esta misma canción El rancho Fíjate tú Que tiene una Esa influencia De lo que estábamos hablando Media folk Latinoamericana Mexicana De hecho Que también Por ejemplo Está presente En una canción De Silvio Rodríguez Yo encuentro Que es esa canción Que es Ponte tú Que Yo era un muchacho Tranquilo Hasta que Llegó mi sueño Más dorado Que era una mujer Algo mayor que yo O sea claro En su caso Es pura guitarra Como lo hacen sus discos Pero si uno quisiera Exagerarla un poquito Hacia allá Lo encuentra Ahora El Yo lo tomé De una canción Que me gusta mucho De un programa Que no sé Cómo se llamaba Que la escuchaba Cuando niño Que era ese programa De fábulas Que era Oh animal 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 Y empezaba un programa Con una canción En inglés Muy linda Tipo folk Y era una canción De fábulas Dibujadas Que yo no Alguien por ahí Conocerá el programa Yo ni me acuerdo Cómo se llamaba Entonces de pronto Se cruza No Cuando yo era niño Imagínate Cuando yo era niño Y la canción Hablaba de animales Creo que decía eso Animal 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 Exacto Y era exquisito Escucharlo Y claro La versión Era muy norteamericana También Ahí como que de pronto Cuando yo canto El rancho Pienso en esas En esas confluencias También y veo Que conversan Perfectamente Por favor Increíble lo que cuenta Craig Un dato muy interesante Dice que cuando Phil Oakes Que es un gran Folclorista norteamericano Mayor que Dylan Que incluso Dylan En algún momento Se siente medio amenazado Por él Y ya no es más amigo de él Viene a Chile A cantar con Víctor Jara Y vuelve después De aquella experiencia Y le dice a todos Los folcloristas norteamericanos Que de ese folk Naciente de aquella época Que se mezclaba con el rock No Ustedes están equivocados La forma de hacer El folk Es lo que ha hecho Víctor De hecho la revista Running Stone Puso a Víctor Jara Entre los diez Cantantes Y compositores De protesta Más importantes De la historia Y la música popular ¿Entendiste eso? Creo que no Running Stone Magazine Puso a Víctor Jara En la lista De los diez Contestes Escritores Y Phil Oaks Estaba justo ahí Estaba escribiendo Todo el tiempo Pero él vino Y le dijo A Dylan Y a todos Y dice Hey Forget about it Come down here Vengan Eso es Seguimos con la última canción De esta programación especial Este programa especial De Estudio Futuro Acá en la radio del rock Radio Futuro Junto a Manuel García También Craig Thatcher Y Diego Álvarez Esto pertenece al álbum Acuario Canción homónima Acuario Y la vamos a tocar Porque a Craig le gustó Cuando le contamos Las cosas que íbamos a montar En Chile Y ahí está el prejuicio De repente yo pensaba Pero es que este disco El que menos le muestra Un poco más electrónico Medio pop Que grabamos precisamente Con Walter Romero Con la producción De Marcelo Aldunate Y que finalmente Tiene como un Como una tímbrica Que al llevarla A esta forma Unplugged Desenchufada Es bien interesante El punto de vista Que Craig Como él la siente Como él la interpreta Entonces En esta experimentación Precisamente Pasa algo De hecho Esta vendría siendo La segunda vez Que la tocamos así Porque solo la montamos De Nantes Yo dije Ya está funcionando Así como a guitarras Pero me sorprende muchísimo Como es la visión Que Craig tiene De la canción Muy bien Así que por eso La vamos a tocar Exclusiva para el futuro Aquí Exacto Ok Acuario Un Dos Tres Y Dos Tres Vos Tres Tres En la calle hoy debo decidir si bajo o si subo Porque si no estás puedo imaginar en mis huesos su amor En un restaurante comiendo guantán me escondo del frío Es como romper hojas de un lugar lejos del camino Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuantas cosas se alejan Con eso cuantas cosas se acercan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer otra vez Frío y soledad de un hombre que está cubierto con diarios Esta es la ciudad Que marcó San Juan En su calendario Violencia inmoral De peces que están En el mismo acuario Ver para creer Y hacen de la fe Fotos de un sudario Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuantas cosas se alejan Con eso cuantas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya volverá a crecer Otra vez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Bonita, bonito cambio de la canción Yo conozco obviamente la otra, la original Y además que tiene, claro Ustedes rescataron todo el espíritu rockero que tiene esta canción El brucero rockero Se mueve hacia allá, eso es curioso Por eso también, porque pudiera estar presente Yo cuando compuse esta canción siempre pensé como en Bocanada de Gustavo Cerati, por ejemplo Como por la forma de letra Por lo urbano, estos tipos de acordes Así como abiertos Y por la marcha, ¿no? Tiende a hacer música electrónica Por lo menos se siente Al hacer la canción, que las baterías serían lindas Como la hicimos en el disco acuario Todo así, con ese comprimido Como un funk Mira, yo me quería conversando Contigo hasta las 12 de la noche, ojalá durar el programa Exacto, aunque te quería decir Está Rainier aquí, mira Segunda parte, por favor Es que mira, ahí está, que estoy feliz Precisamente lo que te iba a decir El final que yo agrego Se empieza a poner así Yo sabes en quien pienso profundamente Y que pensé mucho en este disco En Buddy Miles Mira Yo adoro lo que Buddy Miles hace con la guitarra Con la batería Con su orquesta Con los cortes de viento Esto hubiese sido perfecto Con una orquesta también media funk Así hecha como en A lo Daft Punk, ¿no? Que de pronto está esta raíz Exacto Entonces, curiosamente Estábamos en esta búsqueda Con Craig nos habíamos hablado Una vez que habíamos tocado Nos invita a su concierto en Bethlehem Fuimos con Carlos Fonseca en la noche al concierto Y hacen un tema de Hacen Dem Changes, ¿no? Dem Changes Ah, el clásico De Buddy Miles Yo estaba fascinado Junto a Hendrix además En algún momento Y yo pensaba Estamos en el lenguaje Estamos bien Vamos a hacer un lindo disco Porque estamos hablando Lo tengo que cantar Y que lo hace con la voz también Dobla la guitarra Genio Oye, nos quedan unos segundillos Así que agradecerles Manuel García con nosotros Craig Thatcher Diego Álvarez Maravillosa jornada Ojalá que la tengamos nuevamente Un viaje por la música El mestizaje La inspiración Esta conexión que todos tenemos común con la música Y por supuesto La herencia también ¿Por qué no? La herencia que hemos recibido Los regalos que hemos recibido De eso se trata Eso es Craig Thatcher Era un regalo para nosotros Precisamente Y nosotros también queremos regalarle Algo que es lo mejor de nuestra música Muchas gracias Radio Futuro Muchas gracias Hernán Rojas Es un privilegio Siempre hablar contigo Diego Álvarez Muchas gracias Diego Muchas gracias a usted Y recuerdo también ese día Como te dije ahí en Sala Master Hace miles de años Que me hagan eso Mecánico Será hasta una próxima Encuentro acá Esto ha sido Estudio Futuro Un especial acá en Radio Futuro Y bueno Seguimos ahí con el rock Muchas gracias